Cuando hablamos del mundo de la radio, estamos hablando de una cercanía entre el radio escucha y quien está atrás del micrófono. Y esta relación que genera una cierta fidelidad a través del tiempo, no es de la noche a la mañana, sino que se va, digamos, trabajando de diferentes formas. Quien está atrás del micrófono se va preparando, va evolucionando, va presentando nueva música, nuevos temas, pero también el oyente va de alguna forma adecuándose a esa perspectiva de lo que se le propone a través de la radio. Y es más o menos lo que nos cuenta ahora Roberto Álvarez Mandenberg, quien empezó a los 14 años en este mundo de la radio. Y pues él nos cuenta más o menos cómo ha evolucionado tanto la radio, tanto el de Radio Escucha, como también el mismo. ¿Por qué se regresa a la radio? Por contenidos. Es lo mismo porque regresas a ver un viejo programa de televisión, porque te divierte el contenido. La radio es lo mismo. La radio, más que la parte musical, a Tite y a la gente que le gusta la radio, le cautiva la voz del presentador, la voz del narrador, la voz del actor y de lo que están hablando. Porque el ser humano, sin duda, necesita compañía. Todo puede haber, pero no le puede suplir la compañía. Y cuando estás solo, sí, te puedes entretener en mil cosas. Pero necesitamos de voces. Y necesitamos el humano con el humano. Eso es lo que la radio ha tenido, y por eso sobrevive la radio, a pesar de los múltiples cambios que, desde su apadecimiento, hace cientos y pico de años, ha tenido. ¿Qué no le logra suplir la comunicación actual o la tecnología? Los contenidos y la voz. No lo lograrán. La inmediatez. Cuando tú necesitas saber informarte qué pasa en el mundo, o hay un atentado, la radio. No es la televisión. No es el Twitter. Twitter te da una breve semblanza de 126 caracteres. Pero quieres saber más y comienzas a buscarte dónde están informando. Y el que informa inmediatamente es la radio. El fútbol. El béisbol. El básquetbol. Las olimpiadas. La radio. Sí, es que la televisión lo transmite. Por supuesto que lo transmite también. Pero esos son los contenidos que nunca van a ser cambiados por la tecnología. A ver, yo tengo 34 años de estar en esto. Un comunicador debe evolucionar, sin duda, porque no te puedes quedar haciendo lo mismo que hacías hace 30 años. Porque las épocas, los momentos son distintos. Pero la evolución tiene que venir con los cambios que se va dando a nivel de comunicación, más no de estilos y forma de ser, porque el ser humano es uno. O sea, tú puedes tener canas ahorita, como yo las tengo, pero tu personalidad, esos rasgos, son como la firma, siempre se van a mantener. Algo de esos rasgos, de ese jovencito de 20 años, evidentemente va a aparecer en ti, en el hombre de 40 años. Obvio. Lo mismo pasa con el comunicador o con el locutor que tú hablas. Hay gente que, cuando tenía 20 años, le gustaba la forma de expresarse de ese locutor. Hoy tiene 50 y le encanta la forma de cómo se expresa ese locutor. Eso se llama magia. Dones que te da la vida. ¿Por qué una voz atrapa más que otra voz? ¿Por qué es que tiene carisma, dicen? Es lo mismo que con un cantante. Hay cantantes que dicen, esa voz es ensoñadora. O hay cantantes que dicen, es destemplado, pero qué bonito se le oye. A ver, es destemplado, pero qué bonito se le oye. ¿Cómo es eso? Magia, dones. Pero sin duda tienes que ir evolucionando, presentando alternativas. El ser humano tiene que evolucionar. Tanto el hombre y la mujer evolucionan con el caminar del tiempo. Eso mismo hace un comunicador. ¿Por qué se queda en el tiempo? Don Alfonso, vamos a poner el caso, Don Alfonso va a cumplir 50 años de todas las noches dar noticias. ¡Wow! ¿Y por qué tantas generaciones han aceptado? Don es su estilo, su forma, costumbre quizás, pero sin duda no es costumbre. Es porque el hombre es un estilo, es una marca, es una presencia, credibilidad. Hay un montón de, alrededor de eso, hay muchas cosas, hay muchas, que no son descifrables. No existe la tesis. En la universidad no te dicen, ¿qué tiene que hacer usted para que cuando esté en cámaras o esté en micrófono la gente le crea? Eso es tu forma muy personal de decir y hacer las cosas. Ese es tu sello. Y para el sello no hay una rúbrica que te diga, se hace de esta manera. El inicio de esto, el inicio de este cuento o de esta historia, si le quieres poner, nace cuando yo era adolescente y cuando no tenía la más remota idea que yo iba a laborar por tanto tiempo en los medios de comunicación. Yo tenía como 14, 15 años, no tenía más. Y es verdad, a mí los medios de comunicación, la radio y la televisión, yo era un niño en la década de los 70s y un preadolescente que comenzaba a llegar a los 80s para convertirme ya en los 80s en un adolescente. Le cautivaba la radio, por supuesto, me encantaba escuchar esas voces, esa programación, la música, porque aparte eso era la cotidianidad de los niños y adolescentes de la década de los 70s. O sea, la única manera de enterarse de qué pasaba, cuáles eran los cambios, qué sucedía con tu artista o con la música, era justamente con la radio. Cuando yo llegué a tener mis 15 años, aproximadamente, un vecino, amigo, me invitó a ir a una radio, que vaya a una radio que había por el sector donde yo vivía. Ahí me desayuné que existía una radio. Y me dijeron, la radio, guau, qué bien, vamos. Y claro, cuando yo entré a esa radio, que era Radio Cordillera, que transmitía en 92.9, una radio popular en ese entonces, ay, yo me quedé como cuando tú conoces a esas mujeres extraordinarias, ¿no? Me quedé enamorado del micrófono, de la consola, de los tornamesas, de los cartuchos, de la esponja. Me encantó el sitio. Además, lo sentí muy mío, muy natural. O sea, como que yo ya hubiese estado ahí. Y a partir de eso, me gustó más. Además, yo fui tan audaz que al operador de turno que estaba ahí, me dijo, oye, ¿pero tú ya has operado esto? Bueno, por supuesto. Me tomó dos horas aprender el manejo de la consola. Y te hablo de una consola de este porte. Y ahí sí era como un 747, un jumbo de esas épocas, ¿no? Tenías que poner hasta el dedo meñique para que eso funcione. Una cinta. En fin, tenías que estar muy concentrado. Pero lo dominé en dos horas. O sea, lo que quiere decir que eso era un don natural que yo ya tenía. Y a partir de ahí, la radio estuvo en mi vida. O sea, a partir de ahí, la radio, ya cumplía 16 años, comenzó a trajinar en mi vida. Y a partir de eso, comencé a darme cuenta de que el biólogo marino que quería ser cuando tenía años atrás, un poco se quedó en el sueño de ser biólogo marino. Y nos permitió más bien comenzar a abrir campo a algo que no había explorado, que sabía que me gustaba, que era la parte musical. Uno, saber cuáles eran los éxitos. Dos, cómo se proyectaban los éxitos. Y tres, la programación. Los algoritmos que tienen una programación. Cómo hacer que una emisora programativamente funcione. Aparte, descubrí que también la publicidad me gustaba. Y comencé ya en mis años, entre los 17, 18 años, a meterme de lleno, a producir programas de radio. Tuve la suerte de tener buenos maestros, porque en ese entonces no había institutos, sino que había gente que te enseñaba. Y la gente que me enseñó un poco el camino en la radio, que es lo que había que hacer, no en la locución, en el camino de la radio, fue gente como Guillermo Jaco Mejiménez, el Gabriel Espinoza Los Monteros, el Ernesto Novoa, gente como el Francisco Herrera Luna. Bueno, un grupo de profesionales de mucha experiencia en este tema de la comunicación. Y que por estos dones que yo tenía, porque yo me metí a estudiar en CISPAL, cómo se hacen programas. Y claro, me contrataron a mí, mientras yo seguía estudiando, para que les produzca sus retornos de programas. Al mismo tiempo, aprendí que la radio, y esto es algo que lo he hecho toda mi vida, los medios de comunicación, si uno no vende, no come. Y aprendí que también hay que vender los medios de comunicación. Y comencé a generar ventas. Que eso me llevó a mis 18, 19 años, a que Marco Polo Torre, que era uno de los entonces encopetados comunicadores, era uno de los primeros magísteres en la comunicación, me llame para que sea su director comercial de una naciente radio, que era HCMO1, que hoy se llama la radio de la voz del santuario del quinche. Si tú no comienzas siendo un obrero de una fábrica, no le vas a entender cómo se hace el producto. El medio de comunicación es exactamente igual. O sea, si tú no comienzas siendo desde... En televisión, yo comencé a switchar. En televisión hacía switch cámaras, como ilumino, como edito. Exactamente lo mismo en la radio. Entonces, eso implica un conocimiento tácito para luego dirigir y tener la potestad de decir, esto se hace así. No, no. O no se hace así. Tome en cuenta que en mi época yo producía, y producía comerciales, 7, 18 años, yo ya estaba metido en la industria de la publicidad, por eso me metí a estudiar publicidad, para saber en qué carajo me estaba metiendo. Algo que aquí estaba muy en boga, pero la publicidad en radio era totalmente relegada. De hecho, aquí se replicaba todo de la televisión. Una maña que todavía lo hacemos, ¿no? 35 años después seguimos haciendo, 30 años después seguimos haciendo, replicando estos mismos vicios, de no entender que los medios, la publicidad, son distintos para cada medio. Y claro, ese conocimiento me dio a mí un expertise muy tempranamente. O sea, muy tempranamente de saber desde cómo suena, los Orban vienen después, los Sinogonics, que eran los procesadores de audio de la época, cómo ecualizar procesadores, cómo una radio, entender cómo una radio sale al aire, cómo tiene que sonar, qué tipo de problemas tiene. Todo eso se llama oreja. Pero vuelvo y te digo algo también, son dones. O sea, se me pregunta, si hay gente que cree en la reencarnación, otros no. Yo seguramente en otra vida ya trabajé en esto, porque para mí, mucho de lo que hoy, todo lo que son redes sociales, todo lo que va, para mí es solamente fácil entenderlo. O sea, de hecho, lo que está haciendo Spotify, o lo que está haciendo Deezer, iTunes, lo hacen con algoritmos sumamente fáciles de entenderlo. Que para otros compañeros míos parece chino avanzado. De hecho, hay gente de mi edad que las redes sociales le parece, o sea, no lo entienden, para qué sirve y cómo hay que manejarlo. Pues todo eso, nos fuimos mucho en el tiempo, desembocó en este jovencito, Roberto Álvarez, que fue caminando, o sea, fue caminando a dirigir medios muy tempranamente. Entonces, un medio por acá, dirigí centro por acá, creamos a la Radio Benita por acá, y luego me dediqué a hacer mi propio programa. Y eso también fue un accidente, porque como yo producía cosas, alguna vez me tocó meter mi voz en una producción. Y un locutor afamado de esa época, un locutor prestigiado, me pidió que nunca más lo hagan. Que por favor tenga la bondad de nunca más coger un micrófono, porque realmente no tengo las capacidades necesarias, intrínsecas, para que la gente aprecie mi voz. Cosa que me hizo un favor enorme, porque en vez de molestarme, o sea, hay mucha gente que se excepciona y dice nunca más. Y me metí a estudiar. Dije, bueno, vamos a ver, ¿quién me puede enseñar a locutar? Entonces busqué los caminos y Dios también te ubica los caminos. Entonces te dice, por acá, vamos a ver, no, no, por acá no es, andé por acá. Entonces me encontré en el camino con varios locutores y nací en una emisora que era muy popular y juvenil de aquellos años 80, que era 106.1 Radio Pichincha. Muy popular. Al igual que Cordillera, tuve la fortuna de ser una radio que era muy popular también, pero en otro género, o sea, era totalmente distinto, era romántica, cordillera, aparte que ahí te graduaste en todos los géneros, instrumental, bolero, folclor, así eran las programaciones de aquellos años, tenías que ser todólogo, experto en tangos y experto en música folclórica, o sea, expertos. Pero eso te da lo que yo acabas de decir, eso te da el dominio. En esa época, en esos meses, te hablo de 1984, emitimos al aire un programa que se llamaba Compendio. Luego de que me dieron la venia a los directores de esa época de la radio, dijeron, sí, tú ya estás preparado, escucharon, sale al aire. Y eso fue un 2 de octubre, miento, un lunes 4 de octubre de 1984. En un programa que iba de 9 de la noche a 12 de la noche. Y pasó un año para que otra gente me traiga de las orejas a hacer el programa de 2 a 5 de la tarde en Centro. Y desde el 84 al 2016 no he parado de hablar. Yo fui muy inquieto y sigo siendo inquieto. Usted decía, cuando yo comencé a salir al aire, la rebeldía de la juventud hace que uno rompa reglas. En 106.1 o en Radio Pichincha o HCTS, como quieras llamarlo así, se llamaba la radio, se llamaba de esa forma. Una radio que tocaba música en inglés. Es lo que decía. Los que recuerdan se van a acordar de que Radio Pichincha era el reemplazante de Radio Musical en FM. Ya apareció JC Radio también. Había una competencia que hoy nunca más se ha vuelto a dar, pero una competencia entre sana e insana. Así era esto. Y claro, me pusieron a hacer un programa un poco como lo hacen al nuevón. locuta canciones y pon canciones de éxito y punto. Pero como yo tenía una vena muy romántica, yo comencé a experimentar un tema que no lo habían hecho antes, que era fusionar los temas románticos en español con los temas románticos en inglés. Las radios eran o en inglés o en español, pero las puntas no podían estar, cosa que programativamente es un absurdo. Pero bueno, entonces yo comencé poco a poco en esa radio a experimentar con la gente y experimentar poner a un Camilo VI Camilo VI claro, por supuesto, y ponerlo en Desloves de Adam & Rich por darte un ejemplo Alan Persons o irnos más atrás y poner a Comodos o por ahí Gary Leader. El resultado era una línea de comunicación era lo que estaba haciendo. Y eso con el tiempo vas a entender bien. Generé una línea de comunicación con un público aquí en la gran mayoría de países latinoamericanos una de las fórmulas más efectivas en la música es el romántico. La gente le encanta sufrir y claro, yo le puse algo que le encanta, les di chocolate, sufrimiento. Y la gente comenzó sacaban llamadas al aire, hablábamos un poquito y claro, yo ponía música actual con música del recuerdo. Yo, por mi experiencia de trabajar con Gabriel Espinosa, yo dominaba la discoteca de la década de los sesentas. O sea, yo era un pelado y te ponía The Turtles que era un éxito del año sesenta y siete. Imposible que yo sepa, pero claro, el que me enseñó eso fue el que hizo eso. Entonces, ya sí, entonces fui poniendo entre mosedades en el Femme Hanperty, no sé, poníamos The Turtles, por ahí aparecían los Beatles, Cesto, Perales. El resultado de eso es que ese programa en un año estuvo muy alto en sintonía. Y es por ello que el mismo Gabriel, el mismo Francisco que trabajaba en Centro con Gustavo Ceballos decían un día hablar con el dueño de la radio y le dicen ¿sabe qué? A este jovencito hay que traerlo acá. Aparte que él nos produce en otros programas a este hay que traerlo acá por estas condiciones. A Centro. y en Centro en cambio hicimos una comunión distinta. Era la época en la televisión de una cantidad de programas que ahora ya no existen que es una pena. Una pena que en nuestra televisión no existan los programas de concursos. ¿Cómo nos divertíamos con programas de concursos? Había todo lo que uno se puede imaginar en programas de concursos. Todo. O sea, desde reconocer que uno estaba comiendo un ajo hasta preguntas y respuestas. Mil cosas. Entonces la televisión tenía una sintonía enorme y la radio hacía poco de eso. No es que no lo hacía. Hacía poco de eso. Porque claro, la televisión le había ganado mucho terreno a la radio en los ochentas y la radio un poco estaba en esa temporada de ir nuevamente perfilándose. Y mi propuesta para toda música que ya así la pusimos era jugar con la gente porque yo solamente jugaba por teléfono. Entonces comenzamos a generar miles de juegos. Entonces la televisión jugaba a la radio también. Entonces comenzamos a generar entre mil cosas. Teníamos un viernes de cocina. La gente tenía que venir a cocinar a la radio con un cliente que nos daba los instrumentos para que cocine. Y había un jurado ahí y los trabajadores cocinaban y le pagaban un premio X. Premios de preguntas y respuestas eran las épocas donde aparecieron ya las primeras computadoras. Entonces generábamos un ambiente de computadoras donde había un banco de preguntas y la gente tenía que contestar. Y verdaderamente la gente tenía que saber. No es como ahora que no pone en Google nombre del patriota del 2 de agosto la lista y 10 respuestas. No, aquí había que saber. Todo eso lo hizo más popular. Se comenzó a hacer más popular el programa. El individuo que conducía el programa comenzó a hacer más popular. Y evidentemente esa interrelación con el oyente que fue un oyente joven inicialmente hizo a través de los concursos aparte artista que venía lo entrevistábamos que muy rápidamente se salte hacia la televisión también. Ya la televisión unos años después el programa sale en el 85 ya para el 88 a toda música televisión estaba ahí. Y a partir de eso fuimos trajinando con la comunicación. O sea al programa le fuimos dando vueltas hicimos ya te digo desde programas de cocinas hasta presentar artistas generamos un programa que llamaba un segmento Jueves de Talento venían los muchachos a cantar en vivo cante pero cante como puede y la gente al estilo de Sábado Gigante la gente llamaba y les decía cantas mejor dedicate nomás a otra cosa en fin ellos calificaban todo eso le dio popularidad a un programa que hoy tiene 31 años al aire 31 años al aire todo eso 31 años ¿cuándo? El 1 de julio ya cumplió el 1 de julio cumplió 31 años al aire entonces todo eso que te estoy diciendo fue con el tiempo entonces el libro que se tenía o los libros de consulta se cambió por la computadora la inmediatez del teléfono comenzó también a funcar en las redes apareció Hi5 aparecieron Facebook bueno todas las redes salieron así por haber y todo eso le convirtió al programa acercándolo a la gente y a la radio se hizo una radio mundial ya no se hizo una radio local el programa se hizo nacional la radio se hizo nacional pero el aparecimiento del streaming ya adecuadamente le permitió al programa y a la radio en general romper las barreras que tanto querían que si estás en Hong Kong te escuchan al tiempo y hoy por hoy eso ya se logró o sea ya los primeros intentos del streaming de eso fue terrible no tiene ni idea era un desastre regresar a una radio pero hoy ya entonces hoy ya tienes alrededor del mundo muchos oyentes mucha gente mucha comunicación y hoy a mis oyentes les digo los pilotos del aire porque la radio se transformó de una radio de hogar a una radio movible ¿por qué te tienen en streaming? claro por supuesto ¿por qué ustedes presentan los programas de un show que si todos tienen? todos claro tienen streaming 24 horas al día no no pero no es que no en esta época no se admite que ninguna radio no tenga no tenga un streaming aire de ancha capacidad de hecho a la radio han aparecido radios digitales con mucha fuerza y hay gente que escucha radios digitales tanto o más como una radio tradicional ahora digamos no es como que le quita tanto la magia de imaginarse a la locutora por ejemplo es que eso era es que eso era el romance que tenía la radio cuando la radio o sea estamos hablando de streaming de audio no de video streaming de audio no pues si la radio también comienza y hay muchas radios que tienen cámaras en su estudio y tú las puedes ver eso hace mucho tiempo y de hecho ahora cuando uno requiere prendes la transmisión y estás en vivo vivo por facebook por twitter por chat por web por youtube estás en vivo o sea ahora la tecnología te ha facilitado enormemente el trabajo no necesitas tener una cámara de esas suficiente tener esto le prendes y estás y esto automáticamente les avisa a los miles de oyentes que tienes que el Roberto Álvaro está permitiendo el vivo y si quiere verlo haga clic exactamente y ahora lo puedes hacer hasta 360 grados entonces claro o sea pero la radio como tal la asociación con video si a eso va la radio se va a asociar al video solamente te voy a tomar un tema cuando el programa cumplió 30 años me llamó un oyente un oyente que le salvamos de morir porque ella llamó a decir que se va a suicidar y claro yo le dije que pasa y durante las 3 horas del programa estuve con ella el teléfono un poco hablando porque el locutor el comunicador el conductor el periodista el que como quieras llamarlo te comienza en psicólogo muchas veces y ahí lo importante de saber tratar a la gente lo importante de saber escuchar entonces nos pusimos a escucharle a hablar a darle motivación en cortarte el cuento cuando salió al aire me dio mucha emoción yo soy aquella niña que salvaste la vida me iba a suicidar la gente llamaba con problemas la gente llamaba pidiendo solamente que la escuchemos el programa ha ayudado a mucha gente que no tenía modo de vivir había gente que necesitaba ayuda hemos hecho acción social o sea mucho de eso hay mucho de eso mucho para contar porque la radio el primer fundamento es un bien social el medio de comunicación o la radio si no tiene un fondo social no existe la radio tiene ese trasfondo social y el comunicador el personaje debe tener lo que tú estabas diciendo la magia la radio te permite que la gente a través de tu voz se imagina si eres flaco borbito chiquito alto mediano esa lamentablemente hoy con tanta comunicación se ha perdido porque claro esa era la radio uno se enamoró cuando o te enamorabas más cuando la veías o salías corriendo cualquiera la experiencia la experiencia ayuda bastante para que en un determinado momento la empatía se mantenga a través de las épocas a través del nuevo público conservando también el público antiguo es decir el comunicador radial se vuelve de alguna forma alguien que entiende a las generaciones anteriores a las generaciones actuales y a las nuevas que van saliendo o integrándose al público que escucha la radio algo de esto es lo que nos ha compartido Roberto Álvarez Vandenberg en esta entrevista como anécdota cabe decir que la entrevista está un poco más extensa que las anteriores pero me parece muy interesante precisamente que sea más extensa y no es todo lo que conversamos porque el momento que dejamos de que apagamos la cámara digamos la conversación se extendió por mucho más allá de una hora y media hablando solamente de la radio de la historia de quienes fueron sus pues sus mentores de alguna forma de cómo empezaron de cómo aparecieron radios y desaparecieron otras que de alguna forma fueron marcando un camino para lo que hoy podemos escuchar así que esperamos que hayan disfrutado de esta entrevista y nos vemos en una próxima ocasión con más de El Mundo de la Radio y de la Radio de la Radio Gracias.